Bueno, lo principal era mejorar y entrenar con seguridad, con organización. Yo soy una persona muy caótica y la verdad que necesitaba eso, seguridad y organización a la hora de los entrenos. Pues bien, la verdad que se adapten a mí, pues la verdad que me parece perfecto, es lo que yo necesitaba y muy contento con ello, la verdad. La verdad que yo nunca había hecho técnica de carrera y entrenamientos personalizados y bajar, aunque no soy de las personas que más baja por temas de trabajo, pues la verdad que hay un ambiente muy bueno y ayuda a hacer los entrenamientos más llevadero.